Sabéis que va a 15 céntimos el kilo, ¿no? Mientras más derrabéis, más ganáis. Aquí la mano es lo que tiene que estar en activa. A 600 kilos apuntamos la peona, ¿vale? ¿Se habéis enterado de la gana? Cuando le cuida el buquito verán cómo lo hacéis. De primera, me da mucho miedo. Una cosita. ¿Puedo hablar? Usted sabe que lo que usted está diciendo es ilegal, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es ilegal? Que lo que usted está diciendo, las condiciones para estas trabajadoras son ilegales, ¿no? ¿Por qué? Porque al estado no se pierde. Porque al estado no se puede trabajar y le tiene que apuntar usted la peonada diaria a todas estas personas que vienen aquí a trabajar. Uy, que esa es una gente de nada. ¿Sí? Sí. Si vais a abrir aquí un almacén en el que se le va a dar trabajo a la gente, porque la gente tiene una necesidad, yo creo que no es justo que te estéis aprovechando de la gente. Y hay que cumplir el convenio. ¿Usted no hace el convenio del campo? Pero usted va a hablar de... A informar a las trabajadoras. A informar a las trabajadoras. Y a usted, de lo que tiene que pagar. ¿Vale? Aquí tengo el convenio del campo. Si alguna queréis saber las condiciones, sin problema, ¿vale? Que estamos aquí para apoyar. No, las peonadas son tus siete horas al día. Y te pones la peonada y te paga tu sueldo, ¿no? Pero tú no le sacas. Al hombre es lo que tú tienes que sacar. Es que tú no le tienes que sacar a la hombre. Es que tú le tienes que sacar a 20 cajas. 20 cajas no, a ver, venimos a trabajar, ¿no? No, porque tú le tienes que hacer un buen término de cajas. A la calle. A la calle. Lo primero que tenéis que haber hecho es decir, ¿puedo entrar? Y yo hubiera decidido si entráis o no entráis. ¿Vale? Entonces, ¿podéis salir de mi casa? Perfecto, ahora mismo. Muchas gracias por atendernos. Igualmente. Si tenéis alguna duda cualquiera o en algún momento queréis denunciar condiciones de trabajo, habláis con el colectivo de jornalera de Huerba en Lucha, que estamos aquí para que acabe esta explotación que están teniendo. Gracias.